Melodía de Arrabal Mientras que una perreta Lita como una flor En la coqueta Bajo la quieta Enluye un farol Barrio, barrio Tenerse la etiqueta De un gorrión sentimental Pena, ruego Es todo el barrio manejo Melodía de Arrabal Viejo barrio Perdona si al evocarte Se me pianta un límite Y al rodar el tuerpedrado Es un beso prologado Que te da mi corazón Una de taitas y cantores De broncas y entreven de todos mis amores El turo con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milongrita El rubio marrón Y de la primera cita La pa y carrita Me dio su amor Barrio, barrio Tenerse la etiqueta De un gorrión sentimental Y de la primera cita Me dio su amor Y de la primera cita Y de la primera cita Y de la primera cita De un gorrión Y de la primera cita Y de la segunda cita Y de la primera cita Que te da En mi corazón Y de la primera cita Y de la primera cita